La Alcaldía de Managua prometió que para 2025 Managua tendrá un metrobús, esto en la pista Juan Pablo II en la que me encuentro, de la que se realizará una ampliación desde el 7 Sur hasta Plásticos Robelo. Veamos qué opina la población acerca de este proyecto futurístico. ¿Será que la Alcaldía cumpla con sus proyecciones y cuánto estaría dispuesto el Managua en pagar? Hay una probabilidad de aproximadamente el 40% de que sea efectivo eso que plantean, ¿verdad? Claro, claro, creo que eso facilitaría, creo, que los ciudadanos se transporten de un lado a otro, ya que hay horas en las que los buses van full, ¿ya me entiendes? Y tal vez con ese metrobús eso ayude a que sea menos la gente que transite, ¿ya me entiendes? Bueno, si ellos lo dicen, ¿verdad? Tienen alguna base en que pararse, pero eso es algo costoso. Tal vez digo yo que 5 Córdoba como menos. Bueno, mientras los mantenga sí sería bien, pero si les suben, usted sabe que el costo de la vida, el combustible y todo va para arriba. Si yo lo puedo pagar, otros no lo pueden pagar. Eso va a la capacidad de cada persona. Como uno está acostumbrado a pagar los 250, si cobrarían de más, pues creo que me iría mejor por la ruta, porque si cobrarían más de 10 Córdoba, creo que sería demasiado exagerado. Esas eran las impresiones de todos los managuas. La mayoría coinciden en que es muy pronto para hablar de esta mega obra que prometen las autoridades municipales. Sin embargo, sí confían en que se logrará lo que es la ampliación de la pista Juan Pablo II, lo que vendría en este sentido a ayudar a descongestionar el tráfico de la capital.